Si le puede dar un poquito de volumen al monitor del acordeón por favor aquí arriba A ver las muchachas que se pongan a abander el piso más fuerte Les vamos a regalar un nuevo disco en su copa jerezano Y un recuerdo por ahí, un póster Este es sexto sentido, échale Cuando estoy alegre yo me tomo unos trajitos Y si estoy bailando siempre no hago a los brinditos Cuando estoy alegre yo me tomo unos trajitos Y si estoy bailando siempre no hago a los brinditos Me vuelvo a subir, me tomo un trajito Y me voy sintiendo cada vez más sabrosito Cuando estoy alegre yo me tomo unos trajitos Y me voy sintiendo cada vez más sabrosito Se me mueve el piso, me mueve, se me mueve Se me mueve el piso, me mueve, se me mueve Se me mueve el piso, me mueve, se me mueve Se me mueve el piso, me mueve, se me mueve Al salir del baile voy andando despacito Me siento muy raro, ay, por culpa de esos trajitos Al salir del baile voy andando despacito Me siento muy raro, ay, por culpa de esos trajitos Se me mueve el piso, me mueve, se me mueve Se me mueve el piso, me mueve, se me mueve Se me mueve el piso, me mueve, se me mueve Se me mueve el piso, me mueve, se me mueve ¡Suscríbete!